Hola mi gente, bienvenida a mi canal, mi nombre es Val y hoy les vengo con un nuevo video. En este caso voy a hablarles de una recomendación de una autora de romance contemporáneo para adultos. La verdad que he querido venir haciendo este video hace como, no sé, 3-4 meses, pero me propuse que no lo haría hasta que no estuviera totalmente al día con todos los libros de esta autora. En este caso estoy hablando de Edurne Cadelo. A Edurne tuve la oportunidad de conocer su trabajo, de conocerla a ella. Obviamente todo ha sido por internet porque ella vivía en España y yo aquí en los Estados Unidos. Pero conocerla, ¿cuándo empezó toda esta locura del COVID? A principios del año pasado. Yo diría que fue marzo, abril más o menos, que una cantidad de autores decidieron colocar sus libros o gratis o en un precio súper económico. O sea, una cosa que por menos para mí en dólares salía como que en un dólar comprar los libros digitales. Y recuerdo que Edurne me lo avisó. Ella me mandó, hasta ese momento nosotros dos nunca habíamos hablado. Ella me seguía a mí por leyendo romance. Y me avisó que varios de sus libros, o uno de sus libros, no recuerdo bien, estaba gratuito. Sí, creo que era gratuito. El asunto es que así fue como leí mi primer libro de ella. Y a partir de ahí, la verdad que me decidí a que tenía que leerlos todos. Saben que tengo la costumbre de siempre comentarles cuando leo un libro por primera vez, una autora por primera vez, de decirles, ¿la voy a continuar leyendo? Sí, no. En este caso yo sabía que iba a seguir leyendo Edurne porque quedé fascinada con su libro. No leí precisamente lo primero que escribió. Si mal no recuerdo, me tocó leer el segundo o el tercer libro publicado de ella. Pero ya estoy al día. Asombrosamente, el último libro que leí de Edurne fueron precisamente los dos primeros libros que ella publicó en el 2018. Edurne, como ya les dije, es una escritora española. Vive en Santander, España. Y creo que una de las cosas más especiales de esta primera recomendación que viene a ser la biología de Lía, que son los dos primeros libros publicados por Edurne, es donde se desarrolla toda esta historia. El primer libro que te cuenta Lía aquí y ahora habla de una mujer que está pasando por un divorcio muy duro. Ella creía que había encontrado el amor de su vida. Con este amor tuvo dos hijos y un buen día su esposo decide dejarla. La engaña y decide dejarla por otra mujer. Y obviamente el mundo de Lía se tambalea. Ya ha pasado cierto tiempo y su mejor amiga Julia, que es un personaje también maravilloso dentro de esta historia, le regala un viaje para como una especie de spa resort en el Caribe. Lía al principio, por supuesto, le pareció una locura porque obviamente este spa es como vida en particular. Nada más pueden ir personas solteras y personas que obviamente están interesadas en conocer otras personas. Solo que con el plus, el maravilloso plus, que es un super resort en el Caribe. Entonces bueno, al final después de tanta insistencia, Lía decide irse y aquí empieza toda esta aventura. Les puedo decir que la descripción de los paisajes de Edurne son tan increíbles, increíbles, que tú literalmente estás juntada en ese avión, que tú literalmente llegas a ese resort y pisas esas arenas calientes y esas aguas heladas del mar Caribe. La verdad que a mí me encanta una historia que se desarrolla en la playa y Edurne también. Yo creo que ese fue el primer clic entre ella y yo como escritora y lectora. Y además, pues por supuesto, en este viaje tan increíble, Lía va a conocer a Alex. Alex es su vecino de habitación, la persona que se hospeda en la habitación enfrente de ella. Es un chico súper guapo y tiene la peculiaridad de que es bastante más joven que ella. Y pues obviamente ella lo ve como el chico guapo que está también en el resort. De hecho, le parece bien asombroso que un hombre así, pues esté en ese resort. Vamos a descubrir un poquito más adelante por qué. Y a partir de aquí empieza toda esta aventura. Obviamente se pronostica que esta relación no va a prosperar en lo absoluto. Va a ser como una especie de amor de verano porque ambos, aunque son españoles, no viven ni siquiera en la misma ciudad. Y la diferencia de edad es un tema y el proceso de ella por el divorcio es otro tema. Pero les puedo decir que una vez que yo terminé el primer libro, no encontraba el momento de empezar el segundo porque yo necesitaba saber qué era lo que iba a pasar. Axel es un personaje precioso. Yo creo que esto me lo van a escuchar repetir 100.000 veces de los personajes masculinos de Durne porque es una de estas pocas autoras que para mí tiene esa capacidad increíble de construir personajes masculinos increíbles. Hombres sensibles, hombres amables, hombres sinceros. Hombres que no son perfectos de ninguna manera, pero que son buenos hombres. Pero este libro, si yo hubiera leído por primera vez de Durne con su primer libro publicado, igualito lo hubiera seguido leyendo porque me parece un libro precioso. Recuerdo que cuando hablé con ella, ella me dijo, vas a conseguir quizás una cantidad de fallos. Yo no soy la misma. Yo he evolucionado muchísimo como autora. Y obviamente sí se nota, se nota muchísimo la evolución. Yo creo que se podría decir que fui como quien dice, desde un poquito los más recientes hasta el más antiguo, se nota la evolución. Pero no quiere decir que su primer libro tuviera grandes fallas porque para mí no lo tuvo. Para mí es una historia preciosa, es una historia increíble, una historia que lees volando. El segundo libro publicado por Edurne se llama Oli Buscalmar. En este caso es un libro autoconclusivo. Te cuento la historia de Oli, que es una chica como bien particular. Es una chica que ha pasado por bastantes cosas. Se siente de alguna manera muy sola y muy abandonada por su entorno. Y se refugia enteramente en su novia toda la vida. De hecho, vive con él desde que es muy joven. Y ambos viven con la familia de él. Ya de por sí es una relación como bien peculiar. Pero ella no está totalmente satisfecha con su vida. Ella se siente todo el tiempo como muy triste. No es una persona que de alguna manera siente que está realmente cumpliendo los sueños que ella quiere cumplir. Pero precisamente por su carácter tan suave. Yo no diría que es una mujer sumisa porque no lo es. Más bien es como una mujer que por lo que la vida la ha llevado de alguna forma se convirtió en inconformista. En temerosa de buscar algo nuevo. Y todo lo nuevo de cierta manera la asustaba. Hasta que conoce a Alberto. Oli viaja con a sus mejores amigas a la casa de la playa de una de ellas. Viajan ellas tres nada más. Y casualmente en la casa de al lado están los primos de una de estas amigas con quien viajan. Obviamente en este paseo a la playa conoce a Alberto. Alberto es un hombre bien interesante. Es un hombre que está como en la farándula. Es un actor. Ella no lo reconoce porque como les digo, Oli vive como en su propio mundo muy sumergida. Y en su vida personal, él no le quiere al principio que no la reconoce. Él está acostumbrado a que las mujeres se le acerquen por lo que es él. Y su primer encuentro no es como muy agradable. Pero a partir de ese momento van a empezar a suceder cosas que les van a acercar el uno al otro. Este libro, yo creo que de todos los libros que le digo de Durne, son los personajes más sensibles. Porque ambos tienen mucha carga y ambos tienen como muchos problemas. Que así como los unen, los separan. Obviamente ella está en una relación. Él es una persona que vive en un mundo completamente diferente al de ella. Y esto de alguna manera a ella la va a asustar. Pero a medida que va transcurriendo la historia, vas encontrando como la fuerza de ella. Vas encontrando como ella va empezando como a resurgir. Como a dejar de aceptar una cantidad de cosas que antes aceptaba. Los viajes que hacen dentro del libro también son increíbles. Esto es otra cosa que es muy común dentro de los libros de Durne. Durne le encanta viajar a sus personajes. Sus personajes muy pocas veces se quedan en el sitio donde empieza el libro. Así que te pasea y te pasea súper bien. Y Oli Buscalmar, la verdad que para mí es el libro, como ya les dije, más sensible por sus personajes. Pero no es de ser un libro. El cuarto libro publicado por Durne, tomando en cuenta que obviamente el libro 1 y 2 forman parte de una sola historia. Sería El Camino de Gala. Este fue el libro con que yo conocí a Durne. Este fue el libro que en su momento estaba en promoción a qué principio es el 2020 más o menos. Y les digo que fue para mí el clic que yo necesité con ella como autora. Para empezar, el libro cuento una historia sobre una chica que desea hacer El Camino de Santiago con su mejor amiga. Pues mi esposo tiene el sueño de hacer El Camino de Santiago, por supuesto. El libro me educó muchísimo. Me acuerdo que hacía pausas y hablaba con él todo el tiempo. Y le decía, mira, estoy leyendo esto. Me parece súper increíble. Yo me informaba muy poco acerca del viaje en comparación con él, que por supuesto es algo que quiere hacer. Se informaba muchísimo más. Entonces, él se mostró muy interesado todo el tiempo conmigo cada vez que le contaba de la historia. Y además, es una historia de amor en donde ambos personajes son como muy determinados en lo que quieren. Es una chica que no quiere tener nada que ver con el amor, no quiere tener ningún tipo de relación. Es una mujer bastante segura de sí misma. Es una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Quiere divertirse, quiere viajar, quiere conocer, quiere pasear. Pero las cosas no le van a resultar tan buenas cuando obviamente empiece este viaje y conozca a alguien muy especial. Algo que no les he dicho que me parece importantísimo decirles es que los libros de Edurne son de romance para adultos 100%. Están súper cargados. Hoy cuando digo súper cargados no quiero decir en exceso. Quiero decir el gusto de escenas para adultos increíbles, muy bien narradas, a veces hasta divertidas y súper, súper sexys. De verdad que Edurne tiene una capacidad para escribir estas escenas increíbles. No son grotescas, no son desagradables, no te las encuentras cada dos por cinco. Sino que están como en el momento en que necesitas leerlas. Así que, sí, eso no se los he dicho, es importante. No es libro para adolescentes en lo más mínimo. Pero si eres una mujer adulta lo vas a disfrutar muchísimo. Nora y su vértigo constante. Este libro fue el primer libro que yo recibí de Edurne en físico. Tuvo la movilidad de mandármelo desde España. Y ojo, no los estoy mostrando. Yo tengo Edurne tres, cuatro libros de físico porque todos mis libros están empacados. Pero les estoy dejando obviamente las imágenes para que puedan ver cómo lo son las portadas. Y en este caso el libro de Nora te cuenta la historia de una mujer que es viuda. El libro empieza y ella tiene un año de viuda. A ella le ha pegado obviamente muchísimo la pérdida de su esposo. Y sobre todo, todo lo que ha traído esta pérdida. Ella ahora se queda con su hija. Nora sigue viviendo en la casa que compartía con su esposo. La familia del esposo es una familia demasiado involucrada en la vida de ella. Hasta un punto que ella se siente como ciertamente agobiada. Y pues como ella se había planificado hace mucho tiempo, su hija se va a ir a vivir un año para Londres. A estudiar en una escuela privada. Más que todo para aprender el idioma. Entonces obviamente Nora decide llevarla hasta Londres para instalarla. Una vez que Nora está en Londres, se le ocurre la idea de cierta manera por presión o sugerencia de su mejor amiga. De que necesita un aire nuevo que respirar. Necesita un cambio de vida. Que por qué ella no se queda viviendo en Londres. Por qué ella no alquila a un apartamento y se queda viviendo en Londres. Aquí es cuando conoce a Alan, que es el protagonista de este libro. Alan es un chico que está rentando como la parte de abajo de su casa. Él es un ex modelo que ahora se dedica a la fotografía. Es un hombre bastante más joven que ella. Aquí volvemos a encontrarnos con el tema de la diferencia de edad. Y obviamente de dos vidas completamente diferentes. Nora es una mujer que está dedicada enteramente a su hija. Alan es el típico soltero que no quiere establecer ninguna relación. No es que sea un mujeriego, sino que sencillamente su estilo de vida no le permite como comprometerse con alguien seriamente hasta el momento en que conoce a Nora. Obviamente pues de alguna manera comparte en casa porque él vive en el piso arriba y ella en el piso abajo. Obviamente tiene puertas independientes y todo. Pero aquí va a empezar a surgir como cierta atracción que los va a empezar a unir. Y por último están los jardines de Sira y la debilidad de Jacobo. En este caso esto es una biología también. La única diferencia es que el primer libro es totalmente autoconclusivo. En este caso la protagonista es Sira. Esta chica pues es una mujer, una profesional. Ella es fisioterapeuta. Tiene una empresa con su ex novio. Pero es como una relación bastante rara porque son mejores amigos. Fueron novios la relación. La verdad que al final no terminó bien. Para ella ya no se sentía conforme con esa relación. Decide terminar con él. Pero a pesar de eso se queda viviendo con él solo que se muda de cuarto. Antes vivían obviamente como pareja. Ahora ella es como la roommate de él. Y de alguna manera él no ha entendido del todo que esa relación terminó. O sea, él sigue todo el tiempo como insistiendo con ella para que vuelva. Mientras que ella honestamente ya hace años cortó por los años con esa relación. Obviamente lo conserva en su vida porque lo quiere, lo quiere mucho. Es su amigo es hace muchos años y no quiere pues enemistarse con él en absoluto. Menos siendo su socio. Pero ella sabe que tiene que mudarse en algún momento de ese apartamento. El problema es que un buen día llega Noel. Noel viene a ser el hermano mayor de su ex novio. Noel hace unos años, más de un año más o menos, decidió viajar. O sea, fue para Haití a trabajar. Noel es enfermero. Él regresa otra vez a España. No tiene donde vivir y obviamente le toca quedarse en este apartamento con su hermano y con Cira. El asunto es que Noel tiene sentimientos por Cira. Tiene sentimientos hace bastante tiempo. Y pues esto va a representar un problema. Cuando él sabe que su hermano menor todavía está interesado en ella. Y pues además él sabe que Cira jamás lo ha visto como un tipo que le interese. Sino nada más como el hermano de su ex novio. Yo diría que este fue el libro que más me hizo sufrir de Edurne. Porque me causaba todo el tiempo muchísima ansiedad pensar que era lo que iba a pasar. Es un libro que me involucré muchísimo emocionalmente. Porque adoras a Noel desde el principio. Yo adoré a Noel desde el principio. Adoras la manera en como Noel mira a Cira. Como la ve a ella. No solo a la mujer que es bonita. Sino a la mujer que cuida a su hermana menor. A la mujer que ha sabido seguir adelante a pesar de tener una familia horrible. A tener una mamá horrible. A una abuela horrible. A la mujer que cuida y protege a todas las personas que ama y quiere. Él la admira. Además de estar enamorada ella la admira. Entonces esto te hace como conectar muchísimo con él. Porque es increíblemente bello. Este personaje es precioso. Pero sí. Yo sufrí mucho. Yo sufrí mucho por la cantidad de eventos que suceden durante todo este libro. Porque estaba como muy involucrada emocionalmente. Sobre todo con él. Sí era un personaje maravilloso también. Sí era un personaje muy bonito. Sí. De cierta manera ella complica mucho las cosas. Por las decisiones que toma. Y este libro yo diría que tiene el punto más alto de drama también dentro de todos los libros de Durne. Porque suceden cosas que tú como lector no puedes creer. No te ves venir. Y pues obviamente las padeces junto con ella. Este libro como ya les dije es autoconclusivo. Tiene su final. Pero gracias a las lectoras hay un personaje secundario que aparece en el libro que es un personaje muy bonito. Y a las lectoras hicimos la solicitud de que se creara una historia para este personaje porque se la merecía. Y por suerte Durne nos escuchó y la hizo. Y es Jacobo. El libro se llama La debilidad de Jacobo. Es un libro mucho más corto. Tiene como 200 páginas. También está publicado en físico. No solo está en digital. Está por Amazon. A mí me costó. O sea, a mí no me costó. A mí no me costó nada conseguirlo. Los que me han costado son los demás. Porque no están en Amazon. Y pues por supuesto nada más los he podido leer en digital. Porque no tengo manera de que lleguen aquí sin pagar una locura. Como que 40 o 50 dólares. En el caso del libro de Jacobo sí me costó muy económico. No costó así como 11 dólares. Porque Durne sí lo pudo poner en Amazon. Espero que ponga todos los demás. Porque me encantaría tener todos sus libros en físico. Y bueno, no me queda más nada que recomendarles que la lean. Si les encanta el romance contemporáneo, divertido, erótico. Con personajes principales interesantes. Y más que todo reales. Personajes que de verdad tienen algo que contarte. Tienen que leer a Durne. Porque la verdad que es una escritora increíble. Y bueno mi gente, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Espero que hayan disfrutado este video. Si creen que alguien más lo va a disfrutar. Por favor, compártanlo. Recuerden darle like. Suscribirse al canal. Y seguirme por mis redes sociales. Arroba leyendo romance. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chau.